Andrés Manuel López Obrador acerca de que todo el recurso federal se deba de implementar nada más para instituciones como el IMSS. Yo creo que hay un claro ejemplo en Guanajuato de lo que es la falta de apoyo también del gobierno federal en áreas estratégicas. Vemos lamentablemente que muchos de los derechos habientes de diferentes instancias de salud federales como el IMSS o el IMSS no tienen lo necesario. Yo creo que debe de haber un ejercicio de planeación responsable para llegar sobre todo a cubrir las necesidades de la gente que más lo requiere. Y aquí en Guanajuato que mucho hace falta el apoyo del gobierno federal en materia presupuestal. Gracias.